Mi gusto es, mi gusto es, mi gusto es, quien me lo quitará, solamente Dios del cielo, me lo quita, mi gusto es, el amarte chaparrita, tope en eso, tope en eso, que al cabo mi gusto es, a esa mujer Dios le debe seguir amando, mi gusto es, a esa mujer Dios le debe seguir los pasos, mi gusto es, aunque me den de balazos, tope en eso, tope en eso, que al cabo mi gusto es. Mi gusto es, quien me lo quitará, quien me lo quita, vida mía, que yo te ame, mi gusto es, aunque me den de balazos, tope en eso, vida mía, que yo abandonarte a ti, pero chaparrita, yo te de seguir amando, mi gusto es, pero chaparrita, yo te de seguir los pasos, mi gusto es, aunque me den de balazos, tope en eso, vida mía, que yo abandonarte a ti, y si, 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 Gracias.